El pueblo boliviano, aunque se ha movilizado, no solamente los números, los escados, tensos, que nosotros nunca vamos a autorizar que se alcen las armas en contra del pueblo. Y lo que ha hecho ayer el general, su único excomandante del Ejército, es alzarse contra el pueblo boliviano, atentando contra la democracia que ha costado sangre al pueblo boliviano. Eso nunca nosotros lo vamos a hacer, nunca. Por lo tanto, más bien es indignante que nos haya querido involucrar como un justificativo de sus acciones y apetitos, quizás personales, quizás por algo más, algún interés más. Los que nos estaban queriendo rodear aquí, nos han dado, desde las 11 y media y 12, en los cuales aproximadamente estábamos, es que le estaba haciendo nuestro ministro de Defensa. Y que nuestro ministro de Defensa... Inteligencia militar trabajaba para el comandante del Ejército. Y nunca pasaba informaciones ni al Ministerio de Defensa, ni mucho menos al presidente del Estado. Por lo tanto, uno de los temas centrales ahí, del por qué esto se va encubriendo y no sale a la luz hasta el día de ayer, es pues justamente porque el área de inteligencia, que debería estar informando, que debería estar alertando, no toma ninguna acción. Cuando nosotros vimos que ya venía el golpe de Estado, yo me instruí que me comunicaran con el compañero Evo y le prevení que estaban aquí dándose un golpe de Estado. Para que él tome sus recaudos, porque estaba claro que venían por mí, pero a mí también me quedaba claro que después se iban a ir por Evo Morales. Por eso, como compañero, porque al final, eso es lo que somos, yo lo llamé para prevenirle y que tome sus recaudos. Gracias. 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 Gracias.